Hola chicas, ¿cómo están? Buenas noches para todos. En primer lugar, le quería agradecer a todas las chicas que estuvieron del primer día conmigo y vieron todo el esfuerzo que hice. Y acá estoy, con 10 kilos menos. Y me siento muy contenta. Te juro que veo el video del primer día y no puedo creer que llegue a estar. Hasta ese punto, fue horrible para mí. Todo lo que sentí en esos momentos de mirarme al espejo y odiarme. Sin que me entre un pantalón, un short y todo eso. Se siente horrible. Ahí fue cuando decidí hacer el reto de 30 días. Y bueno, dije, lo primero que hice fue ponerme en la cabeza que no iba a hacer casos de lo que hice uno de más. Y empezar a hacer ejercicio y empezar con la dieta. Que muchas veces lo intenté, pero no pude. Porque hacía todo mal. Porque anteriormente hacía ejercicio, me mataba haciendo ejercicio. Y venía en mi casa y comía como una loca. Pero ahora me sirvió un comentario que me hizo una profesora mía. Me dijo que si empezaba con los ejercicios, que trata de hacer más dieta que ejercicio. Y eso me sirvió muchísimo. Pero bueno, es difícil cuando uno tiene hijos y familia. Se te hace muy difícil. Pero yo me traté de rebuscar de todas las maneras como para hacer todos los días los ejercicios. Había veces que hacía los ejercicios a las 1 en la madrugada esperando que se duerman todos. Y así. Porque cuando uno se propone, yo te digo que uno lo logra. Y nada, me había cansado de que todo el mundo me señale con el dedo diciendo Ay, esa gorda, ay, mirá que gorda, ay, mirá como subió de peso y todo eso. Y no se imaginan como a mí me afectó eso. Y lo más feo es que te digan, que gorda que estás y que todo el tiempo te estén diciendo, te estén diciendo Pará, loco, ya sé que estoy gorda. ¿Entienden? Y en ese un mes que hice lo del reto, traté de alejarme de todas las personas. Trabajaba en peluquería y no trabajé más. Me dediqué en eso, me enfoqué en los ejercicios, en mi rutina. Y acá estoy contándoles que bajé 10 kilos en un mes. Y me siento muy contenta.